Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del resumen semanal de noticias acá en la pantalla del canal universidad, el canal público de la región con información de lo que ocurrió esta última semana en Mar del Plata y tenemos mucho para compartir con ustedes. Comenzamos con lo que ocurrió este domingo, las elecciones, las PASO, estuvimos hablando con distintos marplatenses sobre cómo se vivieron y qué opinan de los resultados. El pasado domingo 13 de agosto se vivieron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Arrancó a las 8 horas de la mañana y finalizó a las 18 horas. Y desde el canal universidad salimos a las calles de Mar del Plata a preguntar cómo lo vivieron. Bien, tranquila, en un pueblo de 30.000 habitantes, en donde se va a votar, no hay que hacer cola, prácticamente salís enseguida, todo tranquilo ahí. ¿Y te sorprendió los resultados? Me sorprendió muchísimo el resultado de mi ley, muchísimo. Rauschen y Marconi fui a votar. No, no, poca gente, había 5 o 6 en la cola. ¿Cuál es la diferencia que ves con años anteriores? Lo mal que lo estábamos pasando, económicamente. Bueno, yo tranquila, voté, entré en la escuela 22 y bárbaro. Bueno, tardaba mucho la gente en decidirse, yo entré y salí, ya tenía el voto decidido, así que no, no me costó nada. ¿Y te sorprendió el resultado final? Sí, me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo porque, no sé, la gente parece que no tiene memoria o no lee, no se informa, no mira todos los canales de televisión, no uno solo, eso me pasa. Sí, sí, tengo 75 años y fui a votar. ¿Hubo mucha fila, se demoró, estaba bien organizado la escuela que te tocó? Sí, estaba muy bien organizado, pero como yo soy mayor, ejercí mi derecho a no hacer cola y bien, bien, pasé y voté. ¿Y te sorprendió el resultado final? Muchísimo. Yo creo que desde mi punto de vista ganó el voto Millennial. Había muchos comentarios y más de la gente joven de Millennial. Sorprendió a que fuera primero, pero iba a estar ahí, por los comentarios que yo sentía que iba a estar ahí. Me tocó en el colegio Jumbel y no, re bien organizado, es más, entré y salí, súper rápido, re bárbaro. ¿Y te sorprendió el resultado final? Sí, la verdad que sí, me sorprendió bastante. ¿Qué era lo que esperabas? No, esperaba que saliera ganador otro partido, no el que salió. Según informaron desde la Cámara Electoral Nacional, en general Porredón participó el 67% del padrón, pero ¿qué pasa con aquellos que no emitieron su voto? Sobre este tema dialogamos con uno de los referentes de formación ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, Elvis, primero preguntarte qué pasa con aquellas personas que no fueron a votar. Bueno, tienen 60 días para justificar la no emisión de voto. Eso lo pueden hacer de dos maneras. Ingresando a la página web de la Cámara Nacional Electoral, donde hay un link especial para justificar la no emisión. Deberán ver cuál es el causal, el causal puede ser distancia, para eso tendrán que tener una certificación de la policía que indique que estaban a más de 500 kilómetros, o si tuvieron un problema de salud, un certificado médico. También existe una opción que fuerza mayor, bueno, deberán describir cuál fue el motivo por el cual no pudieron concurrir. Eso es importante hacerlo para evitar que nos pongan una sanción, que no es significativa económicamente, pero que puede dificultar trámites administrativos a nivel nacional, provincial o municipal. Por ejemplo, no sacar el pasaporte, no obtener la libreta de embarque. Y para aquellos que tengan la aspiración de ingresar al Estado Nacional, hay una inhabilitación por tres años de poder ingresar, así que eso hay que hacerlo. Te decía que puede ser de manera virtual, pero bueno, nosotros en la Facultad de Derecho vamos a estar los martes y los jueves de 11 a 14 horas, en los próximos 60 días, para aquellas personas que necesiten o que no puedan o que tengan alguna dificultad, nosotros vamos a ayudarlos a hacer la justificación de la no emisión de voto. ¿Qué pasa con las autoridades de mesa que no se presentaron? Bueno, eso queda a criterio de, según la ley electoral, es el juez el que define. Si el juez define, podría pedirle al fiscal federal que iniciara causas. O sea, o por lo menos que viera la viabilidad de iniciar las causas. Hay que recordar que el no concurrir tiene una pena entre seis meses y dos años. Pero bueno, eso es puramente discrecional del juez y en todo caso después del fiscal, si el juez le hace el pedido formal. Se inició una causa por robo de boletas, ¿esto es así? Sí, he visto la noticia. Que un abogado, justamente, habría sido sorprendido con boletas. Si ese fuera el caso, si fuera así, el código electoral prevé penas de uno a tres años. Y también una inhabilitación. Y bueno, si fuera así y se trata de un abogado, evidentemente, hasta podría ser remitida la causa al Tribunal Ética del Colegio de Abogados. Así que sí, sería grave lo que pasó. ¿Qué balance realizan con estas capacitaciones que brindaron? La verdad que bien, muy contentos. Estuvimos dos semanas muy intensas. Por primera vez, gracias a la colaboración de todos los coordinadores de los CEUS, de Miramar, Valcarce y Villa Gesell, pudimos llevar la capacitación a esas localidades. Entonces, la verdad que fuimos muy bien recibidos. Y vamos a intentar ampliar. Y bueno, después tuvimos todos los días clases acá en la Facultad de Derecho. Así que, más o menos, llegamos a 500 personas capacitando. Así que, entendemos nosotros que dimos nuestro gran arena para que el proceso fuera mucho más rápido que ayer fue complicado. Pero bueno, salieron entrenados bastante bien. Así que después vamos a ver cuando vengan a capacitarse nuevos para las generales. Y vamos a revisar, a ver, anécdotas y experiencias. El colectivo Ni Un Hundimiento Más, que está conformado por familiares de distintos tripulantes, algunos de los cuales perdieron la vida en alta mar, presentaron un dispositivo especial, un proyecto de este dispositivo para brindar mayor seguridad a quienes trabajan en las embarcaciones. Hace un mes, alrededor de un mes, sucedió el último caso de Gabriel Ferreira, un marinero de Necochea, que desapareció, se cayó al mar, se dieron cuenta los compañeros. Después de cinco horas, el barco volvió, lo buscaron otros barcos y no apareció. Lamentablemente, te digo, es el último, pero no es el único caso. Nosotros lo que decimos es que los tripulantes puedan llevar este dispositivo. Primero, que funcione alguna alarma sonora fuerte para que la misma tripulación se dé cuenta si hay algún compañero que se ha caído al agua. Eso es lo primero. Y segundo, que el dispositivo también tenga algún tipo de geolocalización, como para que, conectado a Internet, la mayoría de los barcos tienen ahora Wi-Fi, desde prefectura ya sepan el lugar donde está. Es muy importante, primero, en la prevención y segundo, en la colocalización. En el peor de los casos que el tripulante fallezca, la localización del cuerpo es muy importante. Por eso estamos pensando, primero, en la prevención, por supuesto, en la prevención de que esa vida se salve, pero también en que, si no tenemos esa posibilidad, en que ese cuerpo sea localizado. Gabriela, ¿quiénes impulsan este proyecto? En este momento, ningún hundimiento más, que somos familiares del Repunte y del Rígel. Y también la agrupación marítima del sudeste, él pertenecía a esa agrupación. Ha estado, inclusive, en momentos que nosotros hemos llevado el documental a Necochea, y Gabriela estaba. Así que, esos fuimos como los impulsores, pero no queremos claramente que quede en esto. ¿Han tenido alguna reunión con alguna autoridad para comentarle sobre el proyecto, o piensan tener? Sí. Vos sabés que tuvimos muy buena, muy rápido, se comunicaron con nosotros, muy buena respuesta de parte de la Junta de Seguridad en el Transporte. Ellos van a venir a Mar del Plata, no está confirmado, pero la semana del 22 en adelante, o sea, dentro de muy poco, para poder mostrarnos lo que ellos vienen trabajando, pero que todavía no ha sido resuelto. O sea, técnicamente tiene sus dificultades. Ya para nosotros es un aliciente, una diputada desde el Chubut también se interesó en el tema, otros diputados de la izquierda también, pero lamentablemente el Congreso, hasta que no sean las elecciones, no funciona. Pero la realidad es que necesitamos que esto, al menos, se comience a trabajar, porque sabemos que va a ser largo, que no es algo que exista y que hay que decir, bueno, se implementa, como nos pasó, sí, con los trajes de exposición, que logramos que todos los barcos en la Argentina tengan trajes de exposición. Esos trajes sirven para el momento en que tienen que abandonar el barco por un hundimiento, los protege durante seis horas de la hipoterma y pueden flotar aunque estén desmayados. Y la doble balsa salvavida también. Y las elecciones primarias del pasado domingo generaron un movimiento en la economía, por eso hablamos con un especialista para analizar cómo quedó el panorama económico tras las PASO. Este aumento que se produjo recientemente no es un aumento espontáneo ni que se haya producido como una reacción a ningún resultado de la elección en sí, sino que este aumento estaba pautado con el Fondo Monetario y evidentemente el gobierno ha pedido hacerlo después de las PASO para evitar repercusiones negativas en su caudal electoral, que igualmente no le ha ido demasiado bien. En lo demás tenemos que darnos cuenta que este gobierno que tiene un sistema de desdoblamiento cambiario con un dólar oficial y con un blue que se aleja siempre, se pone más alto, lo que se trata de administrar es la brecha cambiaria. La brecha cambiaria es el porcentaje de cuánto más vale el dólar blue respecto del oficial y esa brecha está en torno al 100% que es como estuvo antes, con lo cual no es que me parezca positivo, pero era esperable que una cosa de estas pasada. Un aumento del 22 o 23% en el tipo de cambio oficial, un aumento del 22 o 23% en el dólar blue. Y en relación a los salarios, ¿cuál es el impacto que va a tener o en realidad que tiene? Ya de movida bajan los salarios en la misma proporción que aumenta el tipo de cambio. Y si te pones a pensar, más allá de la esperanza que el gobierno tuviera de que este aumento no se trasladara a los precios, es inevitable el traslado, ya todas las cosas estamos viendo que están aumentando un 20%, lo cual implica que en esa magnitud los salarios reales, digamos medidos en términos de poder de compra, han caído. Es posible que el gobierno deba conceder algún tipo de aumento de emergencia para poder paliar un poco esta situación. Y por ejemplo, el comportamiento de los usuarios, de la gente, en relación al aumento del dólar, ¿cómo impacta en su consumo, aquellas personas que tienen comercios? Por un lado, los comercios se enfrentan a un escenario de incertidumbre, donde por ahí los proveedores no le venden mercadería, o le dicen que no pueden fijar precios, por lo cual no le pueden entregar un pedido, con lo cual el comercio está un poco paralizado. En cuanto a los consumidores, el primer impacto es el susto, digamos, y esto provoca un cierto parate, digamos, en las compras, que dura poco tiempo. En realidad, en 10 días, 14 días, el consumo se restaura a los valores originales con precios más altos, y ajustando el presupuesto en la medida de lo que ha sido el daño que se le ha causado a los ingresos. ¿Y cuál es la importancia del dólar para los argentinos? El dólar tiene, en Argentina, tiene un componente como compulsivo, digamos, ¿no? Siempre que hay vísperas de procesos electorales, en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, no solamente en este, todos los ciudadanos acuden a buscar alternativas más seguras para proteger sus ahorros, porque, y sobre todo en vísperas de algún tipo de cambio, y acá evidentemente la hay, todos buscan un activo más seguro. Así se migra de los activos de mayor riesgo a los activos de menor riesgo, y en Argentina típicamente se migra del peso al dólar. Con lo cual, esta demanda de dólares es esperable. Ahora, es un lugar común decir que no hay dólares, y en realidad, en Argentina hay muchos dólares, el problema es que no los tiene el gobierno, que es una cosa distinta. Y el gobierno no los tiene porque pretende pagarlos la mitad de lo que valen. Ese es el significado de la brecha. El día en que el gobierno unifique el tipo de cambio, posiblemente esta presión disminuiría. Pero esta compulsión argentina por el dólar es muy notable. Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de tenencias físicas de dólar por habitante, luego de Rusia y China. Es más, en Estados Unidos no hay tanta tenencia de dólares físicos por habitante, como lo que hay en Argentina, por ejemplo. Y por supuesto, este aumento del dólar influye en distintos sectores, por ejemplo, en los combustibles. Bueno, lo que estamos viendo en estos días, los aumentos de combustibles de estos días, tienen que ver con la devaluación del peso del dólar oficial que se anunció este día lunes, ¿no es cierto? Se está trasladando a precio. Las petroleras buscan trasladar totalmente el impacto que tiene la devaluación de la moneda. Porque, bueno, el negocio petrolero en Argentina, si bien hay producción propia, se rige todo a valor del dólar oficial. Entonces, el petróleo se tranza internamente alrededor de 65 dólares, se lo convierte al tipo de cambio oficial, y bueno, y se paga en pesos. Obviamente, al aumentar la materia prima por la devaluación, lo que se busca es trasladar a los precios de los surtidores ese impacto. En lo personal, ¿para vos va a seguir aumentando el petróleo? Y por otro lado, ¿hay faltantes de petróleo? No, no, de petróleo hay buen abastecimiento. A nivel internacional, bueno, eso es medio difícil de prever qué puede pasar con el petróleo, pero sí los combustibles en el mercado interno van a seguir aumentando, porque, bueno, la situación macroeconómica es completamente inestable. Y, bueno, es de prever que, digamos, con una inflación tan alta, los combustibles permanentemente tengan aumento. ¿Y a qué se deben estas demoras que hay en las entregas de nafta y gasoil? Bueno, más que demoras, es que, excepto YPF, que está trabajando con normalidad, el resto de las marcas han decidido dejar de abastecer, tanto los contratos que tienen, digamos, de abastecimiento con estaciones de servicios, como lo que es el mercado sin contrato, que es, digamos, para el agro y el transporte. Porque, básicamente, Shell, Action y Puma están retaseando muchísimo la entrega de combustible, porque, evidentemente, no están conformes con estos aumentos de precios. Y, bueno, se está dando una situación donde se está incubando, digamos así, un desabastecimiento, porque ya desde el día lunes, estas empresas han, digamos, sus portales, donde los operadores ingresan sus pedidos, los han como bloqueado, digamos, no se permite hacer pedidos como normalmente se hacía, digamos. Y en relación al combustible, ¿cómo quedó el acuerdo, no?, que se tiene con los precios justos. Y ese acuerdo venció ahora estos días, no me acuerdo si el 14 o el 15 de agosto. Bueno, es insostenible, o sea, los combustibles han ido aumentando muy por debajo de la inflación y de la devaluación del dólar oficial que ha transcurrido en esta parte del año. Y, bueno, ahora con esta devaluación todavía se hace más insostenible. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de hacer un acuerdo de precios o de congelar. Si se congela y se busca un acuerdo forzado, más que acuerdo, lo que va a haber es mucho desabastecimiento. Y sobre este tema, en las últimas horas, el Gobierno Nacional confirmó que los precios del combustible están congelados hasta el 31 de octubre. Y ahora cambiamos de tema y vamos a hablar de algo que ocurrió en el Consejo Delibrante, porque el Obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, fue nombrado Arzobispo de La Plata y en la sesión ordinaria se realizó una despedida. Muy fuerte, realmente impresiona positivamente. Lo digo desde mi humana fragilidad. Sé que siempre uno puede hacer las cosas mejores, pero estoy inmensamente agradecido por lo mucho que, bueno, los distintos concejales y los bloques, por unanimidad, hicieron en este reconocimiento que realmente, bueno, ha sido muy, muy fuerte y muy importante. ¿Cuál es el desafío ahora en la nueva función que le encomendó el Papa? Y bueno, sería tratar de continuar con la misma perspectiva en la Arquidiócesis de La Plata. Con lo cual, tal vez tengo un desafío que no fue tan fuerte en Mar del Plata al comienzo, que es el tema de conocer y escuchar. Mar del Plata tenía la ventaja que era un marplatense que quedaba como Obispo de Marplatense. Ahora, un marplatense que va a La Plata tiene el desafío de poder conocer la realidad, poder escuchar lo que está pasando en el ámbito propio de la ciudad de La Plata, los cinco partidos y, obviamente, también la caja de resonancia, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada y más importante de nuestro país, donde estas cuestiones, evidentemente, tendré que aprender muchas cosas que por ahí uno fue aprendiendo a poquito aquí en la ciudad de Mar del Plata. Monseñor, ¿qué va a extrañar de Mar del Plata? Bueno, voy a extrañar a la gente, las comunidades, este ida y vuelta, la playa, obviamente, digamos, caminar por la costa. Voy a extrañar muchas, muchas cosas, pero fundamentalmente la gente, que de manera tan linda en distintos lugares, no solo en el ámbito católico, sino que también en los ámbitos, como compartíamos recién, en el ámbito de la sociedad civil, realmente me he sentido siempre muy, muy, muy cómodo. Gabriel, ¿qué sentimientos pasaron por vos al escuchar tantas lindas palabras de los presentes? Bueno, mucha emoción, mucha emoción, mucho compromiso, darme cuenta que evidentemente, yo sé, conozco mis faltas, mis pecados, mis debilidades, y por ahí hasta las palabras resultaban un poco exageradas, con lo cual me siento mucho más desafiado y comprometido a tratar de responder, como hombre creyente, en lo que me toca ahora, para servir a la Iglesia de la Plata y para entrar en diálogo con la sociedad civil de la Plata. ¿Qué mensaje le dejás a la gente? Bueno, a la luz de las palabras que salieron acá, el tema de la paz y la esperanza, ¿no? Como hombre creyente son dos virtudes vinculadas a la fe, pero no solo a la fe, como siempre dije, también toda persona de buena voluntad, aunque no sea creyente, creo que son dos palabras donde uno se puede agarrar, digamos, ¿no? La esperanza y la paz valen la pena para una construcción ciudadana y creo que por más oscuras que sean algunas situaciones, la inflación, la exclusión, la pobreza, ciertos ámbitos que realmente nos duelen de la vida de nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra patria, no tenemos que bajar los brazos y de manera teologal, espiritual o de manera profundamente humanista, la esperanza y la paz pueden ayudarnos muchísimo. ¿Se sabe quién va a ser tu sucesor y cuándo será el anuncio de esto? No se sabe, van a empezar en cualquier momento las consultas internas que son secretas desde la anunciatura para la congregación de obispos y yo estimo que en noviembre, estimo, no tengo la certeza, va a poder estar el nombre del próximo sucesor que puede ser un sacerdote de acá o de afuera o un obispo de algún otro lugar que pueda justamente ser nombrado por el Papa como obispo para la diócesis Mar del Plata. Ante el aumento de las tarifas, distintos usuarios realizaron denuncias sobre el funcionamiento, el mal funcionamiento de los medidores y sobre este tema dialogamos con uno de los defensores del pueblo, Fernando Risi, que fue uno de quienes recibió estas denuncias por parte de marplatenses y batanenses. Ayer nos reunimos en la sede Auseba del organismo, la Defensoría del Pueblo del municipio de General Porredón, junto con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de General Porredón, más que nada un poco muy preocupados por las tarifas, las facturas que están llegando al público, muchos usuarios de servicio eléctrico. Se han visto facturas de 100, 150 mil pesos y esto es muy serio, ¿no es cierto?, porque la gente obviamente está más que preocupada, alertada porque no puede pagarlo. Es así que charlamos las distintas cuestiones que se juntan, que se suman y hemos detectado tres cuestiones específicas. Por un lado, las lecturas de los medidores. No se ha estado haciendo la lectura debidamente y se han puesto valores estimados, que siempre son menores que los reales. Y cuando se juntan los periodos, se juntan las diferencias actualizadas con intereses, más la lectura actual correcta y esto significa una suma de dinero importante. Además de eso, la Provincia de Buenos Aires dispuso un aumento de más del 100% en la tarifa eléctrica, que también se hace notar muchísimo, ¿no es cierto? Y esto se suma que mucha gente que está inscripta en la tarifa social no se inscribió al RACE. El RACE es el registro de acceso a la segmentación energética, que es, para decirlo más fácilmente, los subsidios. Entonces, lo que nosotros le pedimos a la gente es que quien esté inscripto en la tarifa social, se inscriba también en el RACE, porque si no, no va a tener los subsidios. Va a tener una tarifa especial, pero no subsidios. Y Fernando, ¿y cómo te podés inscribir al RACE? Es muy fácil. Se entra a la página web, que es argentina.gov.ar barra subsidios. En este sentido, se hace muy fácilmente el trámite. Depende de la Secretaría de Energía de la Nación. Así que la gente que no lo hizo puede hacerlo, tanto para lo que es energía eléctrica como gas. Este fin de semana se celebra el Día de las Infancias y hay muchísimas propuestas en Mar del Plata. Compartimos una con entrada libre y gratuita que se va a realizar en Villa Victoria. Daniela, ¿qué se va a llevar a cabo en el Día del Niño? Bueno, vamos a hacer un Festival Flama, que va a contar por dos ediciones. El sábado 19, sobre todo la temática de medievales. Y el domingo 20, que es el Día de las Infancias, propiamente dicho, vamos a hacer sobre la temática de Harry Potter. Todo en Villa Victoria, el sábado 19, medievales, de 12 a 18. Y el domingo 20, Harry Potter, la temática de Harry Potter, de 14 a 18. ¿Y qué actividades encontrás con la temática de medievales? Con medievales hay juegos de roles, hay distintas interacciones que tienen que ver con batallas, con cuestiones que tienen que ver más que nada con los juegos. Hay food trucks, hay emprendimientos. Todo lo que son las emprendedoras y los emprendedores que acompañan la temática. Siempre cuando hacemos un flama, lo que hacemos es hacerlo sobre alguna temática específica y va acompañada de todo lo que tiene que ver con eso. Con, digamos, emprendedores que venden cosas relativas a las cuestiones medievales, los juegos de roles, los disfraces, las distintas cuestiones que acompañan esa temática específica. Daniela, y mismo para el domingo, que va a tener la temática de Harry Potter. Aquellos que no lo conocen, ¿qué se pueden llegar a encontrar? Bueno, Harry Potter, digamos, está todo armado como Hogwarts, ¿no? Digamos, el lugar, digamos, hay varitas, hay todo lo relacionado. Están los libros, los lápices, digamos, todo relacionado al mundo Harry Potter. Y ahí también, digamos, hay emprendedores. Nosotros siempre tratamos de trabajar con producción en esto, digamos, de que los emprendedores y las emprendedoras que venden cuestiones relacionadas con Harry Potter, digamos, puedan en ese momento ofrecer todo lo que hacen y que la gente también, cuando va, se va a divertir, hace los juegos, se mete en el mundo de Harry Potter, también pueda acompañar lo que hacen los emprendedores. ¿Cómo se puede acceder a las entradas y cuál es la dirección, la ubicación? No, es libre y gratuito. Digamos, solamente si hay mucha gente van a tener que hacer un poquito de cola, que esperemos que haya mucha gente, Mateu 1851, y esperemos que el tiempo nos acompañe. En el caso de no ser así, como toda la actividad es el aire libre, vamos a reprogramar la fecha. Ahora vamos a ver si el clima va a acompañar, entonces, para disfrutar de estas actividades, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, el sábado parece que va a estar solamente ventoso, así que quizás se pueda realizar la actividad allí en el Parque de Villa Victoria. La máxima prevista para el sábado es de 11 grados, la mínima de 5. Hay una mínima probabilidad de precipitaciones de entre un 10 y un 40 por ciento y el viento será del oeste entre 42 y 50 kilómetros por hora. Ya para el domingo se espera cielo nublado, una máxima que se eleva mínimamente, una máxima de 14 grados y una mínima de 5. Es mínima también la probabilidad de precipitaciones, en este caso de entre 0 y 10 por ciento y el viento va a rotar con respecto al sábado, será del suroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del resumen semanal de noticias acá en la pantalla del canal Universidad. Nos vemos el próximo viernes a las 21 y recuerden que las noticias están en los flashes en la programación. Que tengan un muy lindo fin de semana.